Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vense en mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor Y relúndame con tu amor Oh ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria 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 Me amas como padre, como un hermano, como un león Pero es como nadie, con fuerza me gustas Para abrazarme, me vuelves en tu amor Oh ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me vuelves en tu amor En vuelve en tu amor En vuelve en tu amor Oh ven En vuelve en tu amor 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 En vuelve en tu amor